Buenos días y bienvenidos a Videos Manguis. Hoy tenemos un programa muy especial, muy tierno, muy bonito y muy distinto de los que acostumbramos a hacer y que sigue con la serie de El Gachupín en México. Es decir, nuestro contertulio que se fue a vivir a México y le va muy bien. No solo lo tenemos a él, sino que además se ha traído a sus papás para que nos cuenten también cómo les va. Un aplauso maravilloso para todos ellos. Camaradas, claro. Hombre, buena hora, ¿qué tal, hermano? Pues sí, aquí los tenemos, aquí están disfrutando de Tenochtitlán. Preséntanos a toda la audiencia, a tus padres, para los que no los conocen. A Sesión Ruiz Navarro, de Belerubio, y el señor Román Jodra Rodríguez, de Curvado del Vidrio. Pues aquí están, aquí están y bueno, pues ellos nos contarán como españoles in the world, porque bueno, lo que está claro es que cambian cosas, ¿no? Es otro tipo de atmósfera, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, te los paso que ellos mismos nos cuenten lo que quieran. Antes que nada, ¿cómo lo ves a tu hijo? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo feliz. Lo que pasa, que bueno, si me vas a preguntar es quizá adaptarse, porque hay cosas que nosotros lo vemos de determinada manera, de ellos parecido o diferente. Pero en sí feliz, muy feliz. Y además, a mi nuera mexicana es un amor de persona, es encantadora. Los veo muy bien. Intuíamos que era así. Pero cuéntanos sobre el choque de culturas este que decías. ¿Qué pequeñeces ves a que se puedan contar? Que digas, ostras, estos chocan, ¿no? Sí, mira, te voy a decir algo que es muy sintomático. Porque nosotros, por ejemplo, decimos, seca esto, vamos a coger esto, has cogido lo otro. Y en este país, el coger se ve que es otra cosa. Y nosotros lo decimos muy frecuentemente. Si viviera aquí, me acostumbraría. Pero eso lo digo y hasta incluso me riñen porque se ve que es algo como soez en este país. Que nosotros lo decimos, vamos, cada día y a cada momento, el coger. Para ellos es agarrar, o sea, ya ves. La gente es más feliz a vuestro alrededor cuando vais paseando por México, ¿no? Vamos a coger el autobús. La gente, pues, se ríe. En cuanto a lo felices, sí. Yo creo que es un país dentro de lo suyo feliz. Porque, como dicen, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Lo que ocurre, que, por ejemplo, aquí, pues, claro, hay choques de que, allí también ocurre, hay menticidad y hay muchas cosas. Pero que, por ejemplo, aquí, pues, hay choque de culturas en que ves gente, como diríamos allí, muy pijita. Y otra, pues, como que no. Allí quizá la clase es como más igualada. Parece más uniforme en cada sitio donde estés, ¿no? En cambio, aquí hay más contraste, a lo mejor, en el mismo sitio, en el mismo barrio. Sí, sí, sí. Después también el choque de pobrecitos, lo de las fallas, lo que ocurrió en septiembre. Y ves realmente que, a lo mejor, hay edificios fantásticos delante. McDonald's, VIPs, etcétera. Y enfrente, que ves edificaciones que quizá estaban bien, pero, claro, derruidas. Ves que la gente tiene que vivir en, como tiendas de campaña. Y eso también te choca porque dices, Dios mío, ¿dónde estabas? Posiblemente estaba de vacaciones. Porque, claro, estas cosas que ocurren, quiero decir. Eso seguro. Que estaba de vacaciones, ya lo digo yo, como testigo. Bueno, y supongo que a nivel político también es un choque, ¿no? A ver cómo se cuecen ahí las cosas. A lo que estamos acostumbrados aquí en España, que tampoco es ninguna maravilla, ¿no? Pero ahí debe ser mucho más duro, la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. También te puedo contar, bajo nuestra experiencia de mi esposo y mía, que cuando nos vamos al hotel, ponemos la tele, vemos los telediarios, y como dicen nuestra familia, nuestros hijos, quizá es mejor no verlo. Porque ahora hay una escalada, no sé, de fulano de tal, no te puedo decir el nombre, ¿eh? Exalcalde de un lugar. Pues lo han matado. Otro, también diplomático, no sé qué, de otro lugar. Pero todo eso te lo estoy diciendo en dos días. También han ido a su casa, lo balean, como dicen aquí, delante de su familia. Y entonces digo yo, claro, ese choque, si nosotros no lo tenemos todo maravilloso, porque no es así, pero aquí, pues, te crea un poco de agobio de decir, Dios mío, si a nuestros políticos, los que no les gustan hicieran eso, nos quedábamos sin ninguno, ¿sabes? Eso te digo bajo mi experiencia, dos o tres días. Otra cosa que me ha impactado es que, por ejemplo, vas en Uber y, bueno, ves que pasan camiones a tu lado, así como medio tapados, por la parte de atrás van dos o tres polis con las pistolas o tal. Eso me impacta un poquito, porque nosotros igual eso lo hemos visto cuando hay manifestaciones, que vemos a los Mossos y tal. Aquí no, como los Mossos son de los nuestros, pues, no sé, igual te da menos cosa. No lo sé. Un poco menos de mi edad, ¿no? Sí, yo quizá, como soy un ama de casa y mamá, pues, tampoco en mi edad no he ido a manis, pero lo ves como de otra manera, pero aquí, a mí, te lo prometo, me da un poco de cague. Eso sí, te lo suelo decir, y no nos ha dicho nadie nada, buenos días, el pueblo en sí son encantadores. ¿Cómo veis a la gente el día a día, cuando vas a comprar el pan, como alguien dice, ¿no?, ¿cómo os trata la gente en general? Pues, muy bien. Cuando vas a buscar el pan, te trata muy bien. Hasta, incluso, esta mañana le comenté a una muchacha que vamos todos los días a buscar el pan y tienen música. Digo, mira, qué feliz. Pero, en sí, yo creo que el pueblo mexicano son felices a su manera. Mira, quizá carecen de muchas cosas, pero ellos son felices y eso también te contagia. También veo un problema que, con todas las noticias que te he comentado, que oyes, pero vamos, el día a día, una señora que iba en un microbus por negarse a dar el dinero y tal, la han baleado, le han pegado un tiro en la cabeza y punto. Eso fue ayer. Entonces, claro, eso te crea una cierta inestabilidad. Y, entonces, aunque la gente es encantadora, vas con ese poco de decir, no me fío, ¿sabes? Es aquello que quizá dices, a lo mejor, este con otro no te fías, pero ellos en sí, créeme, que son fantásticos si no fuera por estas cosas que ocurren. Más se ve que quedan impunes y eso es terrible. Claro, me imagino que ahí tienen más acceso a las armas, ¿no? Muy mucho, pero piensa que aquí hay muchas cosas americanas, puesto que están muy unidos, están muy cercanos a América. Que allí sabes tú que lo de las armas, vamos, que se ve como si fuera un supermercado, que venden muñecos del Toys R Us, pero allí son pistolas, de todo. Y posiblemente por eso aquí también eso he impuesto al estar cerca. Otra cosa que, y ahora ya pasaré a mi esposo, el otro día fuimos, como bien somos de aquí, fuimos con mi hijo y mi nuera Janet al templo maya, me parece. Disculpad, el templo mayor, en el centro de aquí de DF. Y una cosa que me chocó mucho, que por ejemplo nosotros, ahí en Europa, pues bueno, te ponen, prohibido fumar, prohibido meter perros, prohibido, pues esa serie de cosas. Hacer fotografías según qué lugares y tal. Y lo que me impactó, ostras, fíjate, en el círculo de prohibido ponía, prohibido, prohibido bicicletas, prohibido, o sea, esa serie de cosas. Y lo primero me impactó, porque claro, nosotros ahí damos por descontado que la gente no lleva ni pistolas, ni machetes. Claro, porque aquí en Europa ya está prohibido de serie ir con pistola y con machetes por la calle, ¿no? Ahí es como, hay que especificarlo, ¿no? Me imagino. Eso. Ahí están los círculos de prohibido y había un panfleto, además bien puesto, no creas. Y eso sí que me impactó, porque dije, ostras, nosotros allí, es que eso ya no te lo ponen. Te ponen prohibido bicicletas, prohibido fotos, no sé, esas cosas. Pero eso, no, porque se sobreentiende que allí la gente no lleva ni machetes, ni pistolas. ¿Pueden hacer fotos, entonces? No, no hizo, no, no hizo en el, me parece que no hizo foto del... Digo que hacer fotos no estaba prohibido, pregunto. No, eso no. No, eso no. Eso, por ejemplo, en determinados lugares te dicen, si vas a un museo, que si llevan gorra, por ejemplo, mi esposo lleva gorra, te la tienes que voltear, como dicen aquí, darte la vuelta y no llevar la visera, porque igual si te acercas puedes desgastar algo que está allí en la pintura. Pero que eso es lógico. Y ahora, sin más dilación, si te parece, vamos a pasar a mi esposo, ¿vale? Venga. Bueno, ya estoy aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Bien hallado, que dicen aquí. ¿Qué tal? Prosigamos con el punto donde estábamos. ¿Qué tal la experiencia de la pirámide maya? ¿Era una pirámide? Sí, no, es el gran templo azteca. El gran templo azteca. Descríbenos un poco cómo es y tal la experiencia de estar ahí, ¿no? Entiendo que fuisteis ahí todos, ¿no? La familia entera. Efectivamente, fuimos los cuatro y fue verdaderamente una experiencia única, porque ahí ves la cultura de un pueblo. Lo que ha sido ese pueblo, lo que es y lo que será, porque indiscutiblemente será y porque tiene las cualidades suficientes para ser una gran nación. Pero toda la historia que ellos atesoran ahí es una historia de luchas, de grandeza, de riqueza y de cultura, porque esta gente eran muy cultos y tenían toda una serie de aditivos a más a más a sus creencias y a su forma de vivir que la hacen un país verdaderamente único, un país que no necesitaba que nadie hubiera venido aquí para nada. Y tuvimos que venir nosotros aquí a tocar la gaita. Y a veces la tocamos mal, la gaita, ¿sabes? Y eso ha quedado marcado. Y otras veces, pues bueno, alguna cosa buena se haría. Pocas, pero alguna se hizo. Pero ellos solos no necesitaban que nadie viniera para nada. Entonces tienen un templo que es espectacular, que han ido sacando cada vez más, más y más, porque se han quedado prácticamente a mitad de camino, porque prácticamente toda la ciudad, el centro de la ciudad de México, del Distrito Federal o de la Ciudad de México actualmente, prácticamente yo creo que todos son ruines aztecas. Porque ellos empezaron, por todo lo que Janet creo que entendí bien, y fuimos a las chinampas, que están a las afueras aquí de Xochimilco, que es verdaderamente uno de los principios de lo que es la Ciudad de México, porque ellos son los primeros que estuvieron aquí, y todo era una laguna, todo esto era agua. Y ellos empezaron, en unas pequeñas porciones de tierra, pequeñas porciones de tierra, empezaron a poner sus legumbres, sus animales, y de eso empezaron a hacer cada vez más tierra, más tierra, más, hasta que llegaron prácticamente a lo que era la gran laguna del Valle de México, todo era agua, y llegaron a convertirla todo en lo que es hoy en día, en lo que es la Ciudad de México, con esos 25 millones de habitantes, que solamente que te diga 25 millones de habitantes a una ciudad, ya te quedas un poquito, te quedas con la boca abierta, no sabes qué decir, media España está metida en una ciudad, es impresionante. Entonces, claro, toda esa riqueza, ellos fueron creando, los ídolos que tenían, los dioses que tenían, y todas sus costumbres, y todas, toda, toda, toda la serie de cosas que ellos crearon, se ha parado. Entonces, claro, todo eso que te lo van explicando, lo ves en una pirámide que está medio enterrada, porque para abajo del suelo, del subsuelo, es lo que está enterrado abajo, que se han ido creando capas y han ido tapando, pero si continuaran, porque la pirámide, lógicamente, está en posición piramidal, pero nada más ves una parte de la pirámide y no la apuntas y no la ves, porque ya no existe, pero sí que la parte de abajo está enterrada bajo tierra. Si escarbaran, a lo mejor, pues no sé, podría ser 30, 40, 50, 60 metros de profundidad que la pirámide se iría haciendo más grande, y todavía verías muchos más vestigios. Quedan escritos, eso es la parte que se ve del exterior, que es en la gran plaza donde está la catedral, que es un edificio católico, pero espectacular, con la gran plaza, que también es una maravilla. Y luego, al lado de lo que es el gran museo del Sol de los Aztecas, luego está el gran museo. Una cosa es lo que ves, la pirámide, y luego ves el museo interior. Cuando estás en el museo ya, si algo te faltaba para alucinar, lo tienes allí dentro, porque ahí sí que está explicada toda su historia, toda su vida, desde el principio, todo lo que han ido encontrando y lo que van encontrando, porque es un continuo encontrar restos arqueológicos, es continuo. Nosotros decimos que tenemos en Badalona, hablando de Badalona, tenemos nuestro museo, nuestro Dal de la Vila, que lo queremos tanto, que tenemos dos casitas, la de los delfines y la de no sé qué más, y creemos que tenemos el gran imperio romano metido en Badalona, en Betul. Cuando vienes aquí y ves lo que aquí hay, de esa cultura, te quedas con la boca abierta, no sabes cómo responder, admiras todo ese valor que tiene este pueblo, que es inmenso. Entonces, claro, ahí tienen verdaderamente dioses de la lluvia, dioses del amor, dioses de la guerra, dioses de la fertilidad, dioses de la agricultura, de todo, de la muerte, indiscutiblemente. Ese es uno de los básicos, porque la creencia mexicana, el tema de la muerte es muy impresionante. Lo creen, lo siguen y lo respetan. Se toma como una creencia muy, 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 muy profunda en el pueblo. Aquí es verdaderamente, mira, este es el dios de la muerte, y verdaderamente está en gigante, en lo que es en el museo. Cogieron y compraron una figura, pero está gigantesco, y es una veneración, porque la gente pasa y allí se queda la gente respetuosa. Es que yo, si no, no me entiendo. Es que me dicen, claro, pero se me escapan cosas, y yo no las sé. Eso es el, claro, quieres decir tantas cosas que no puede ser, porque no las sé. Bueno, pues yo más o menos, así por encima, y luego lo que te he explicado bastante, yo que te lo he explicado de maravilla, miles y miles y miles de personas puestas en una ciudad como esta, que fuimos a pasear, claro, era el día de Navidad, y verdaderamente era increíble. La cantidad de gente que hay por las calles, multiplícalo, si tú vas a la Rambla de las Flores en el apogeo máximo, y ves miles de personas en la Rambla, multiplícalo, multiplícalo. Es un hormigueo constante por todas las calles, ¿sabes? Entonces el ambiente, hay algo que sí me llamó mucho la atención, es la mendicidad, la mendicidad de los niños, eso es con los padres, o sea, la madre sentada en el suelo, en un rinconcito, allí con un niño en brazos, con un trapo, con un pañuelito tapadito, y otra con tres o cuatro años, con un potecito de plástico pidiéndote la moneda. Eso es una cosa que el pueblo mexicano no tiene la culpa, tiene la culpa las autoridades mexicanas, porque eso, ya sabes que en España, en este momento está prohibido, no se pueden mendicidar a las criaturas por la calle, es algo que te llega al alma, ¿sabes? Y no uno, es que acabas de ver uno y te andas diez metros y vais otro, pero sí que es una de las cosas que a mí me atrajo mucho, a nivel de gente, pues lo que te ha dicho, es verdaderamente maravillosa. Janet, no te puedo decir nada más, es una mujer maravillosa, que con Rubén están muy bien, los vemos muy enamorados, vemos que se quieren, que es lo más importante para nosotros, y nosotros estamos como si hubiéramos trasladado nuestra casita de Badalona, lo hubiéramos puesto aquí, un trocito de Badalona, está aquí metido, en Xochimilco, y estamos encantados, encima tenemos el hotel, que salimos de la casa, y andamos una calle que está aquí, nada más abriendo la ventana y ya está, y el hotel está enfrente, o sea que salimos de aquí, nos acompaña hasta la puerta del hotel para que no vayamos solos, y ya estamos en el hotel, o sea, fabuloso. Es un viaje de aquellos que hasta este momento, podemos decir que es inolvidable, y estamos muy contentos de estar aquí con el chiquito y la chiquita. Yo quería decir algo, yo creo que aquí la pobreza en este país, es principalmente por las grandes multinacionales, y hablemos en plata como es, para que haya gente que tiene pasta, tiene que haber gente pobre, el mecanismo fascista del capitalismo es lo que va a hacer, pero el mecanismo capitalista es el mismo aquí en Barcelona, la diferencia es que aquí hay mucha más gente, y pues no sé cuántos millones hay de pobres, pero bueno, por otro lado, hay que decir también que hay un montón de gente aquí en México que está forrada, pero bueno, ya sabemos por qué están forrados, porque roban, esto es así, y no importa, si te vas a Detroit, está lleno de pobres en la calle también. ¿Cuál es el momento más bueno para vosotros? Una anécdota que diga, esto me ha gustado mucho. Hay una cosa, sí, hay muchas, muchas, porque decirte, el museo que fuimos a ver, ¿cómo se llama? Olmedo, es espectacular, el de la Frida Caro, la casa de la Frida Caro, donde ella vivió, donde murió, toda su casa, todas sus pinturas, todos sus pinceles, yo fotografiando como un loco, todos los pinceles, yo parándome a ver los cuadros que ella pintaba, donde ella, un problema que tuvo un accidente de jovencita, y quedó hecha verdaderamente una piltrafa humana, pero fue una mujer con una valentía, y con un coraje, y con un impetu, pintando sus cuadros, de la vida que tuvo con Trotsky, con el Diego Rivera, con el gran pintor, su marido, eso es una historia, una historia maravillosa, pero, en el Museo Mercedes Olmedo, hay una cosa que es espectacular, hay unos perros, que son, se ve que son una raza en extinción, quedan muy pocos, y son autóctonos, pero ya son del precolombino, quiere decir, que viene de la época de los famosos, de los aztecas, y de los mayas, son unos perros negros, que prácticamente no tienen pelo, y son muy delicados, porque la tienen la piel muy fina, y son totalmente negros, pero tienen una estampa maravillosa, ¿qué ocurre?, que donde los tienen, que hay un cuidador siempre con ellos, están en un recinto cerrado, pero los estás prácticamente no tocando, pero casi, 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 bueno, pues, hay un perro que es una figura, o sea, hay dos perros normales, o dos perritos el otro día, que se sentó uno a cada lado del perro, y yo hice una foto, yo te puedo garantizar, que yo no sabía si los tres eran figuras, o eran tres perros de verdad, porque como se quedaron quietos, es acojonante, esa es una de las, una de las cosas que yo, verdaderamente me impresionó, primera porque es un animal en extinción, y todos los animales, en ese sentido, los has de cuidar, los has de mimar, y aquí los miman, los animales, en este país se les quiere mucho, había también pavos reales, habían ocas en ese recinto, que el museo también es una maravilla, pero sobre todo, el tema de los perros, a mí, es una de las cosas, y luego hay otra cosa, que me impacta mucho, que es que tú vas por el, con el auto, con el Uber, que vas circulando, y cada, pues no te diré mentiras, mentiras, pero según en qué calles, cada 10, 15 metros, 20 metros, como máximo, hay un vado, en medio de la calzada, para que el coche no corra, porque semáforos, muchos brillan por su ausencia, pasos cebra, brillan por su ausencia, y los coches se cruzan, en medio de la calle, uno para la derecha, uno para la izquierda, y uno por el centro, y espabilate, prácticamente que vas al lado del conductor, crees que estás tocando el auto de delante, no lo tocas, porque saben conducir muy bien, eso sí, bueno, pues tú ves el coche, como salta para arriba, y baja para abajo, y a los 20 metros, vuelve a saltar para arriba, claro, no pueden correr, porque es la única forma de frenar la velocidad, porque si no, esto sería el caos, vamos, aquí no se pararía de muertos, y esa es una forma de pararlo, pero que es muy curioso también, ¿sabes? O sea, si no, si no, si no, un bache, y si de esto, se va volando. Tú has visto que en Badalona, en muchos sitios, ponían bolas, bolitas de hierro, ¿no? No, no, aquí, por ejemplo, no te miento, si tiene 25 centímetros de altura, el vado, pero larguito, o sea, que el coche sube para arriba y baja para abajo, y claro, tienen que frenar los taxis, todo el mundo tiene que frenar, porque si no, los amortiguadores, no queda ni uno, ¿sabes? ¿Qué es lo que crees que es lo más impactante del choque cultural, de venir desde Barcelona, España, Europa, etcétera, a la mentalidad de esta buena gente? Yo, básicamente, lo que, una de las cosas que me ha impactado, es que yo se lo dije a Ascensión, se lo dije el otro día, yo iba mucho a Las Glorias, Las Glorias llevamos mucho, pero no a los encantes nuevos, que están ahora, a los encantes viejos, tú sabes que tú habrás ido también, sí, pues en los encantes viejos, tú te acuerdas que habían tiendecitas pequeñas, una al lado de la otra, una vendían lámparas, otra vendían ropa, otra vendían lo que fuera, aquí, tú vas, no en el centro de la ciudad, indiscutiblemente, de EFE como ciudad, no, porque es una ciudad monumental, pero en la parte donde estamos, sobre todo los barrios, que es un barrio de México, de Distrito Federal, esto es un barrio, o sea, es como si fuera la morena de Badalona, es lo mismo, es dentro de la ciudad, miles y miles y miles de pequeñas minitiendas pequeñitas, o en la calle, las paradas es constante, luego, el choque, es que tú en los semáforos, en Badalona tú, o en Barcelona, posiblemente ves a alguien que te limpia el espejo, o te quiere intentar limpiar el cristal del coche, aquí, no hay una persona en las esquinas, aquí quizás en cada esquina pueden haber ocho, diez, cinco, cuatro, la que vende manzanas confitadas, con un palo, el que lleva las bebidas refrescantes, y te las va ofreciendo el coche, el que te limpia con la mano, con un guante, te limpia el cristal, con un guante en la mano, metido en la mano, y te limpian el cristal, el otro, pero niños pequeños entre medio, que eso es el choque que te, y luego las tiendecitas, son respetabilísimas, porque no les han dado más oportunidad, de tener su pequeña tiendecita en la calle, miles de tiendecitas en la calle, ese es el gran contraste, que tú ves, no ves edificios monumentales, gigantescos, no, ves casas bien, y otras casas más bien pequeñas, como se vive aquí en la calle, en las pequeñas barrios, ves cientos de tiendas, la comida, la gente come en un mostradorcito en la calle, y te hacen allí, te fríen lo que tengan, y te lo comes allí, en los tacos que le llaman, cualquier cosa típica, porque están muy buenos, realmente cocinan y saben, y la cocina que tienen es buena, pero que ese contraste, de que se vive en la calle, de tal manera como se vive aquí, ya no el tema desgraciadamente del sismo, que tuvieron ellos, que ellos le llaman sismo, que fue brutal, fue brutal, fue muy triste, y todavía están pagando las consecuencias, y los años que todavía las pagarán, ayer estuvimos andando, fuimos a unos recaos que tuvimos que hacer, y pasamos por delante, muy cerquita no lo vimos, pero de donde había caído el colegio, con los niños que se habían quedado debajo, que tú lo habrás visto, y el edificio que enfrente estábamos andando, todavía está totalmente en ruido, las autoridades no lo han quitado, para volver a hacer lo que se tenga que hacer, o no, o sea, todo ese tema, eso es lo que te, claro, eso es un accidente geográfico, una cosa que ellos tienen, desgraciadamente, la tienen aquí, y eso no se lo quitará nadie, porque desgraciadamente las fallas, las tienen, en esto de San, toda la falla de San Andrés, que le llaman, que ocupa desde San Francisco hasta aquí abajo, todo, todo está lleno, y esto es un peligro que, puede pasar, o en 40 años, o no pasar, pero sí que el otro día, el día de Navidad, esa es una anécdota, que te tengo que comentar, que sí nos impactó, estábamos comiendo el día de Navidad, y después de comer prácticamente acabando, el novio de la hermana de Janet, dice, alarma sísmica, alarma sísmica, alarma sísmica, porque en el móvil le soló la alarma sísmica, ¿sabes qué tuvimos que hacer? Todo el mundo a la calle, nos salimos todos, el padre de Janet, que va un poquito el hombre más despacito, salió el último, salimos todos afuera, y sí que hubo un terremoto, pero no aquí, en México, Distrito Federal, a no sé cuántos, pero fue de intensidad 5, ¿qué ocurre? Que los sismógrafos avisan a todo el país de que hay un terremoto, como no saben dónde, la gente, todo el mundo saliendo a la calle, Rubén tiene en el móvil, tiene una corporalización, o como le llamen, y entonces a él le marcan, le dicen, prácticamente hay terremotos todos los días, lo que pasa que son de intensidad 3, intensidad 2, intensidad tal, entonces prácticamente son hipersetirios para el pueblo, pero que ese día sí tuvimos que salir a todos a la calle, y eso claro, todos los vecinos, del bloque donde estamos viviendo, que están viviendo ellos, prácticamente todos estábamos en la calle, todo el mundo estaba comiendo, todo el mundo en la calle en el momento, eso claro, ellos están más acostumbrados, pero nosotros, imagínate, sales y piensas, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Porque no lo sabes, ellos ya desgraciadamente, lo tienen como una cosa más cotidiana, y eso es una de las cosas que también, verdaderamente, me... Una cosa son los sismos así pequeños, que nos ha comentado muchas veces, de cómo lo vive esto, con la aplicación y tal, pero cómo se vive lo que pasó, las grandes tragedias, como lo que comentabas del colegio, o demás, la gente, cómo están reaccionando a esto. La gente de este pueblo, yo creo que de las pocas, de las únicas que hay en el mundo, es una gente muy... La gente del pueblo, muy solidaria. La gente aquí, como no tiene... Fíjate, te he comentado hace un momento lo de las tiendecitas pequeñas, es decir, que quizás con poco viven y son felices, son muy trabajadores, eso está clarísimo, todo el mundo quiere prosperar en la vida, eso está claro, pero como las autoridades no se da más, ellos con lo que tienen, lo luchan como desesperados y los ves trabajadores, que se desviven por atenderte. Maravilloso. Entonces el pueblo, cuando pasó eso del sismo, esto lo sé por Rubén, yo no he estado aquí, él lo vivió y él lo sabe y él te lo habrá comentado, la gente se volvió... Solidaria. Más noble, solidaria, en dar lo que tenían y lo que no tenían, todo para poder intentar ayudar. Entonces hasta ellos mismos dijeron, vamos, vamos a echar un cable, pero luego, claro, al momento automático, ¿qué voy a hacer si yo, quizás, no ellos y otros muchos, donde vamos a ir, quizás vamos a intentar y vamos a ayudar y no vamos a ayudar, vamos a estorbar. Para eso está la gente que más o menos tienen ideas, son del ejército, son de la marina o son de lo que... Y luego gente voluntaria, pero se ve que la gente tiene un despliegue de humanidad. Aquí delante donde tienen una avenida, que es la avenida de la Noria, que se ve que eso estaba abarrotado de gente llevando cosas, lo que fuera, lo que tuvieran, lo que fuera para intentar echar un cable. Claro, hay muchos edificios que están caídos y otros muchos que se tienen que derruir porque no se puede habitar. Entonces tú pasas hoy en día por una de las calles principales donde estuvimos ayer y en medio de la calle en la acera que es muy ancha hay una tienda de campaña y dentro tienen una cama, unas sillas y ahí viven porque enfrente a lo mejor se les ha caído el edificio, no pueden evitarlo. Han sacado lo mínimo que han podido sacar y ahí se han quedado hasta que se los arreglen pero ahora el problema es cuando se arregla todo esto porque esto cuesta mucho dinero y el Estado quizás está mirando o a otro lado o es tan lento que entre medio del camino y las ayudas ayer lo oía por la radio y yo por la noche ¿sabes qué decían? Las ayudas europeas o mundiales que se han mandado no se han recibido nada. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las ayudas? ¿Qué se ha quedado a mitad del camino? Y eso lo decían ellos mismos y ayer yo lo estuve escuchando en un programa entonces claro y luego les hacen se le cayó el piso le vamos a hacer un bloque nuevo donde usted vivía pero usted tiene que ir al banco a pedir el dinero pide a usted el dinero y entonces le haremos el piso y entonces les dicen además donde tenías tres pisos de altura ahora vamos a hacer seis hostias si es que es que sabemos que estamos que estáis en una tierra muy complicada porque esto está debajo esto no quizás no pase nunca más ojalá pero no se sabe habría que estar preparado y supongo que es fuerte el contraste entre la buena voluntad y como la gente lo da todo con lo poco que dan o lo mucho que roban los que están totalmente de acuerdo pero eso es porque lo estás oyendo lo estás oyendo en televisión porque aquí hacen la campaña electoral al nuevo presidente de México en julio ya están con la campaña son seis meses antes ya están hablando por televisión todos los días imagínate y entonces lo oyes los partidos de oposición lo están diciendo dónde está esto esto se ha hecho mal esto se ha hecho mal es lógico todos los políticos hacen eso pero ya te digo por lo demás tengo que decir solamente palabras de agradecimiento a este pueblo a ellos ya no puedo decir agradecimiento porque estamos como si estuviéramos en Badalona pero estamos aquí estamos encantados porque estamos con ellos y la lástima es que se acaba que esto como todas las cosas de la vida tiene su principio tiene su fin pero bueno es un paso adelante hemos estado muy bien y nos vamos de este país enamorados por todas las maravillas que tienen y espero volver con mi mujer vamos esperamos volver muy bien pues no sé si el network quiere añadir alguna cosa pues ahora yo te lo paso un abrazo muy fuerte y muchos recuerdos a Badalona y a la gente que queremos ahí que hay mucha igualmente igualmente les mandaremos a todos este vídeo en su muro en su twitter en su instagram en todos lados seremos muy pesados porque vale la pena ha sido muy entrañable compartir esto estamos muy contentos de haberte visto y haber podido hablar contigo y expresarte lo poco o lo mucho que hemos vivido estos días aquí que ha sido verdaderamente muchísimo y con el corazón así fuera del pecho ¿sabes? seguro 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 que ha sido una experiencia muy impactante un contraste muy grande sí, sí y ya te digo que nos ha encantado nos ha encantado el sesenta hasta luego Majo salud bueno ha sido un placer tener a mis padres aquí aunque bueno son un poco polemistas y la verdad los veo un poco fuera a veces aquí flipan un poco te digo la verdad tú juegas con ventaja que llevas ahí mucho tiempo hombre claro pero cuando uno viaja se tiene que adaptar yo no me puedo ir a Alemania y decirles ¿según qué? porque me van a decir háblame en alemán y aparte que te lo dicen habla en alemán quiero decir pero no muy bien yo creo que han estado muy divertidos aquí fuimos ahí a visitar a la familia de Janet y bien con Janet pues se llevan muy bien la verdad que bien yo creo que muy bien y bueno hasta fuimos a ver de las Jedi aunque se durmieron ¿eh? se durmieron o sea dos años esperando para ver la peli y se me duermen ¿no? pero bueno más allá de eso hay que entender que venían desde la otra punta del mundo que a lo mejor yo también me dormía ¿sabes? porque claro es que ni descansaron de hecho o sea muy raro pero no descansaron desde el primer día venga vamos aquí ¿eh? y dices ¿en serio? pero bueno muy bien la verdad muy bien yo creo que como bien dicen mi padre y mi madre pues que tiene tiene sus cosas que dices flipas un poco cuando llegas por primera vez aquí pero de alguna manera es lo que hay en el mundo tierra no es en la zona de confort que uno está y eso yo lo he visto viajando o sea si tú vas a cualquier otro lado las reglas cambian la cultura cambia por lo tanto no es lo mismo que en Badalona que por cierto son de Badalona no es de Velerrubio ni de Curvado ¿eh? hacía la broma te has guardado al final esto ¿eh? voy a arreglarlo porque es que es lo primero que he pensado Velerrubio Curvado del vidrio bueno Velerrubio y tú también eres de Velerrubio cuenta cuenta la audiencia que tú eres de Velerrubio algún pariente tenemos por ahí en común sí, sí que muy indepes todos pero luego todos de Velerrubio ¿eh? y eso pues pues que un placer que hayan venido la verdad muy bien pues un placer igualmente y muchos besos para todos para Janet también que no está aquí presente pero también se lo merece el beso me la presentaste un día y ya te fuiste para México me voy ya te fuiste es verdad es cierto un placer haber tenido aquí a la familia casi el completo y se acabó el tiempo eso un placer ¿me oyes? sí, sí te oigo digo ahora con mi esposo me daban ganas de decirte adeus y au adeus y au y moltas gracias adeus 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 no no fins l'any que ve es que por eso digo le diremos eso claro que sí venga adeus adeus no claro si no me oyes yo no tengo los cascos claro lo tenés tú claro claro adeus